Bienvenidos a los informativos locales. Hoy viernes 26 de febrero ha tenido lugar un pleno extraordinario en el que se aprobaba de manera provisional el plan local de instalaciones deportivas, un único punto que ha contado con el apoyo unánime de todos los presentes. Tanto el edil de deportes como el alcalde agradecían públicamente a todos los grupos su voto favorable. Esta mañana ha tenido lugar en el salón de plenos de Manilva una sesión extraordinaria con tan solo un punto en el orden del día, la aprobación provisional del plan local de instalaciones deportivas. Un pleno convocado con cierta premura, dado que tal y como explicaba el alcalde de la localidad, Diego José Jiménez, ha tenido la noticia de una orden de convocatoria de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía en materia de deporte y uno de los requisitos es tener aprobado este plan. Este punto ha sido aprobado por unanimidad. Este plan de instalaciones deportivas se había aprobado inicialmente en febrero del año 2015, pero tras unos errores que se detectaron en el documento técnico, se ha podido corregir y se aprueba provisionalmente. Porque es un documento que nos permitiría optar a subvenciones en materia deportiva, de instalaciones deportivas. Y es verdad que hemos pedido el esfuerzo porque teniendo un pleno a la vista ya, el pleno ordinario que como sabéis el primer jueves de cada mes se celebra, bueno pues convocar a los 17 concejales para un solo punto, agradecemos por supuesto el esfuerzo primero que han hecho y segundo el apoyo unánime porque yo creo que es un documento importante que ojalá esta semana que estamos adelantando en su aprobación pues nos valga, pues por qué no, pues para optar a una subvención en materia deportiva que nos vendría muy bien. La empresa que lo hizo, el dependiente de diputación, pues hubo ahí algún problema que se traspapeló y nos habían puesto instalaciones deportivas que no estaban ni siquiera en nuestro municipio, pero lógicamente los actos administrativos y los documentos tienen que estar perfectos y corregimos hoy y lógicamente estaremos muy atentos a la orden de convocatoria y como digo ojalá nos valga pues para optar a ese tipo de subvenciones. El concejal de deportes Agustín Vargas señalaba además los beneficios que redundarán en la población si se consiguen las subvenciones en materia deportiva. El tema del pli es un tema que lleva enredado desde 2010, se aprobó inicialmente pero tenía una serie de rata. Ese plan se lo contrata la Junta de Andalucía a una empresa externa, entonces el problema era ponerse en contacto con la empresa externa. Después de muchas reuniones, tanto yo como Gaspar como Aitor, se ha llegado a buen puerto, se ha arreglado todo lo que era el tema de rata y demás y lo traemos aquí a pleno. Agradecer también desde aquí a Compromiso, el PP y ASM por su apoyo, tanto unanimidad como un punto importante y espero que sea el colofón para poder conseguir subvenciones para deporte, que estamos muy necesitados en ese aspecto. Lo principal que tiene la población que nos podemos beneficiar desde el tema de subvenciones. Hay muchas cosas que arreglar, cosas que hace nuevas que también llevamos en programa tanto Izquierda Unida como el PSOE, entonces aprobar esto y poder conseguir una subvención en estos tiempos que el presupuesto está tan justo con el techo de gasto, pues es muy importante que podamos optar a esas subvenciones para cualquier, sea material, sea instalaciones, lo que sea, todo lo que sea que nos puedan financiar, pues sería bastante importante para nosotros. El portavoz de Compromiso Manilva, Marcos Ruiz, explicaba ante nuestras cámaras el voto favorable de este grupo. Respecto al documento, es un documento técnico que confiamos que está bien redactado por parte del Consejo de Deportes y de Gaspar el gerente, que han sido los encargados del tema y que también pues servirá para en un futuro pedir otras subvenciones y es un trabajo que se tiene hecho. Ya en la anterior legislatura lo trajimos a pleno porque es un documento que la Diputación había encargado a la SOSDE, tenía una serie de errores y bueno, han tardado este tiempo pero se ve que al final pues los han solventado y por eso ha sido nuestro voto favorable. Una vez aprobado este punto se dará traslado a la Junta de Andalucía como a la Diputación Provincial y si no hay ningún problema, desde el equipo de gobierno confían en tener el documento aprobado definitivamente y poder optar a esas posibles subvenciones que a priori van a convocarse en marzo.